Ah, ¿qué pasa? Monserrada hace rato que ya se olvidó de mi viejo ya. Ahora ya está dispuesta a sonreír y a tener una nueva ilusión. Y tú a tener una nueva desilusión. Eh, jodele, jodele. Escúchame, escúchame una cosita. Yo entiendo que estés tirando tu maicito, queriendo hacer puntos con la Monsefuana y todo eso, ¿no? Y espero de todo corazón que algún día lo logres. Pero date cuenta, sobrino. Ella no quiere nada contigo. ¿Quién dice? Claro que sí quiere. Quiere conmigo, solo que todavía no lo demuestra mucho, pero no. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Sobrino, ¿la Monsefuana a quién vino ver a Lima? Bueno, a mi viejo, pero... ¿A quién le dio el primer beso? Bueno, a mi viejo, pero... No, 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 espero que valga, joder. No puede haberse olvidado tan rápido de Lucho. Él es su razón de vivir. Bueno, ella se olvidó ya, oye. Eso del Pequito solamente fue un desliz. Ya volteó la página, ya. Tengo otra parte de la historia. Está en la parte en la que se enamora de un cantante de fama internacional y bailan juntos felices el tic-tac. Eh, Jolito, Jolito. Pero, Franco, fuera de vainas debería dejar en paz a la Monsefuana. Déjala que haga su vida. Sí, sí, sí. Monserrat tiene derecho a rehacer su vida al lado de un hombre bueno, noble, trabajador. Ya, pues, yo qué soy. Yo soy un hombre bueno, noble, trabajador, pedí. Pero, pero... Sobrino, estás obsesionado con ella, nada más. O a lo mejor tus propósitos son otros, ¿ah? No, 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 no. Mi único propósito es que Monserrat sea feliz. ¿Estás seguro que es solo eso? Pues, para darle celos a Fernanda. Pensándome como el causa. ¿Por qué no me dijiste que trabajabas con puras chicas? Porque no todas son chicas. Ahí está Jackie, pero que es Jackson. Todas se ponen trajes pegaditos, ¿no? Grace, ¿has visto cómo estoy vestido? Es el uniforme. Te puedo asegurar que esas chicas no están felices de estar con esas mallas pegaditas. Grace, mírame, por favor. No puedo ni respirar, no me puedo mover. ¿Tú crees que estoy cómoda así? No, yo sé que no te gusta vestirte así, pero... Igual se te ve lindo, Nicolás. Y las chicas pueden intentar algo. Mira, yo conozco a Mari Carmen Zorrilla. ¿Estás celosa de la Zorrilla? ¿Un poco? ¿Entiendes por qué? Grace, yo jamás me fijaría en una chica como la Zorrilla. Ni en ninguna otra anfitriona. Es más, en ninguna otra mujer. Tú me diste la oportunidad de regresar contigo. Yo no tengo ojos para otra chica. Mucho menos ahora que estás llevando un hijo mío. Tienes razón, Nicolás. Lo siento. No te preocupes. Te perdono. Ahora, por favor, me invita a hacer algo a almorzar que se me pasa la hora de almorzar. No voy a aguantarte más pulgas, Nelly Camacho. Si quieres explicaciones sobre tu primer bisnieto, pídenselas a sus padres. Tú responde por Nicolás. Nicolás es un hombre. Y si es un hombre, entonces que cumpla con mi nieta, que se case antes que le siga creciendo la barriga. Yo no puedo obligar a Nicolás a nada. Siempre lo has hecho. Pero ya no. Él se casará cuando quiere y con quien quiera. Tú eres la matriarca y él tiene que obedecerte. El matriarcado ya pasó, Nelly Camacho. Ahora tú y yo nos estamos poniendo viejas. Tú estarás vieja. Entiéndeme, Nelly. No podemos obligar a nuestros hijos y nietos a hacer lo que nosotras querramos. Ellos son responsables de sus actos. Si tú has perdido la autoridad en tu casa, yo no. En la mía, mi voz es la ley. Ah, sí. Entonces han de gritar a tu casa, vieja bruja. ¿Ah? ¿Cómo dices? Me tienes hasta acá con tu floro de cucufata, Nelly. Mira, arranca. Pon primero a quema llanta antes de que te mande la moto. Ay, qué horror. Dios mío, esta mujer es una delincuente, una criminal. Tú, la vieja loca. Vergüenza. Lárgate de mi casa. Hueca, hueca. A tu nido, vamos. Pero esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Claro que no. ¡No se va a quedar así! ¡Várete, mayor domo! Mi respeto es mala. Ay, Peter. Nunca pensé que todo lo que escuché en la cárcel me iba a servir de algo algún día. Yo creo que te quieres meter con la mosefuana solamente para darle celos a Fernanda. Claro, claro. Como ves a Fernanda de lo más bien con May, entonces tú quieres demostrarle que también puede ser feliz. ¿Usted cree que yo estoy haciendo esto por despecho, no? ¿Por qué me va a hacer, pues, sobrino? Claro, pues, Joel. Tú quieres que Fernanda sufra así como tú sufres al verla con May. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo estoy sufriendo por Fernanda? Se te nota, se te nota. Sí, por eso al toque nomás chapaste viaja con Andrea y al toque nomás te comprometiste. Y ahora con la mosefuana es la misma cantaleta. No, 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 es diferente. Puede que en ese momento se haya estado despechado, pero no. Bueno, pagué las consecuencias. Si estoy afarando a Montserrat es en serio y no es para sacarle celos a Fernanda. Además, ¿para qué? Si Fernanda ya fue. ¿Cómo que ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Ya fue, ya fue, pero ya recontrafue también. Creo que también yo ya fui para ella ya. Aunque de eso no estoy muy seguro, ¿ah? De verdad. O sea, ¿no? Por parte de ella, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que sí estoy afarando a Montserrat. Y esto es algo verdadero. ¿Verdadero? Eso quiere decir que... Esto sí es amor. ¡Eres una delincuente! ¡Deberías estar presa! ¿Qué esperan? ¡Devuelvanla al penal! ¿No me están escuchando? ¡Esa mujer es un peligro para la sociedad! Señora, por favor, avance, ¿sí? ¡Señor! ¡Usted no sabe todo lo que me ha dicho! ¡Casi me mata! Señora, veremos lo que podemos hacer. Ahora, por favor, circule. Circule, ¿ya? ¡No me grite! ¡No me grite! ¡Señora! Pero esto no se ha quedado así. No, señor. Yo no me voy a quedar esperando así con los brazos cruzados a ver si ustedes hacen algo. ¡No, señor! Señora. Ya verán lo que voy a hacer. Ya verán lo que voy a hacer. ¡Inútiles! Por eso me reunía con Miguel Ignacio. No era por otra cosa, Cusito. Ahora me entiendes. Te entiendo, pero igual me disgusta que te encuentres con tu ex marido sin avisarme. No estoy para discusiones. Mira mi bebé, lo que ha terminado. De anfitrioncito, comiendo en un tupper. Cusita, no hables así. Ser anfitrión, ser un impulsador, es un trabajo muy digno. No, es para mi hijo. ¿Te gustó el almuerzo? Sí, estuvo riquísimo. Ah, por favor, dile a tu mamá que muchas gracias. Y sobre todo gracias a ti por traérmelo hasta aquí. ¿De nada? Bueno, creo que ya se pasó mi media hora de refrigerio, así que yo tengo que volver a trabajar. Bueno, que te vaya bonito. Gracias. Que repartas todos los... Stops. Productos. Sí, la bendición. A ver. Chao. ¿Y si hablas tú con él? Ay, te quiere tanto. Seguro que tú lo puedes convencer. Si está aquí, le voy a decir. Que cambie de trabajo. Imagínate, imagínate si una de nuestras amistades lo ve ahí repartiendo eso. Ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de nosotros de nuestro... ¡Ay, mi tapila! ¡Stop! Llévatete, stop. Gracias. ¡Stop! Por esa cara te va a salir. ¡Stop! ¡Ja, ja! Pro campeón.